sino la vida en el propio. Hoy cerramos el primer periodo ordinario del segundo año de esta sexagésima legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, sentando las bases para implementar la cuarta transformación de la vida pública en Puebla. Por primera vez en la historia, las y los poblanos se verán beneficiados con un gobierno cuya principal preocupación y ocupación es el bienestar de la sociedad, que honra los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetividad.